Hola, mi nombre es Leonardo González Castillo, soy promotor lúdico del proyecto de recreación con visión ciudadana para San Gil y hoy hemos traído un video especialmente diseñado para ti. A continuación jugaremos algo muy divertido para todos, se llama buscaparejas, que necesitamos cuatro hojas blancas que vamos a dividir en partes iguales para poder después por pares buscar realizar parejas y desarrollar el hueso. Entonces partimos las hojas por mitad de las cuales saquemos partes iguales, después de estar dobladas procedemos a, con una figuera, todo esto con la supervisión de un adulto. Recuerden, tengan mucho cuidado. Seguimos con el trabajo de crear las fichas, tejimos con el trabajo, ya vamos a terminar. Listo, creadas las fichas procedemos a realizar parejas para ellas. Entonces, a estas fichas les voy a poner números. Entonces, a esta le pondré el número 5 y necesito un compañero. El número 5. Después de dibujar el número 5 en dos fichas, a este procedemos a hacerle una raqueta. Entonces, dibujamos el manito de la raqueta, dibujamos la circunferencia y la mallita. Una raqueta. Una raqueta. La mallita. Eso es. Ahí vamos con las fichas. A este le haremos una X. una cruz. Y así sucesivamente vamos a seguir marcándolas. Haremos estrellas, soles, otro número 2 y un par de manitas. Ya teniendo todas las fichas. Ya teniendo todas las fichas, procederemos a voltearlas, las ponemos boca abajo. Después de tenerlas boca abajo, lo que hacemos es moverlas de sitio y procederemos a adivinar. Entonces, estrella. Y una manita. No, no adiviné. Listo. Perfecto. Estrella. ¿Dónde era que estaba la estrella? Y estrella. Y así sucesivamente hasta que se completen las parejas. Y ganará aquel que haya completado más parejas al finalizar el juego. ¿Por qué eres importante para nosotros? Recuerda seguir nuestras redes sociales. Utiliza siempre el tapabocas y lávate las manos con frecuencia. Cuídate y cuida los tuyos.